Bien, hay una historia que me ha parecido muy interesante y quiero compartirla con ustedes. Esta es la historia, quizás usted la ha escuchado, del Capitán Eddie Rockenbaker. Él era un capitán del ejército de los Estados Unidos de la aviación. Y él estuvo tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Una de las características que él tenía es que era muy bueno en su profesión. Tenía unos niveles muy altos de eficiencia en su rendimiento militar. Había entrado en duelo directo con otros aviadores enemigos y había salido victorioso. Pero ya cuando pasan los años y él eventualmente se retira, se acostumbraba a él verlo llegar, él se retiró y fue a la Florida. Y era muy normal verlo todas las tardes, perdón, los viernes en la tarde, llegar a los muelles de la Florida. Con un balde lleno de... Camarones. Y con este bote lleno de camarones. Con este bote de camarones. Se acercaban todos los... Ahora estoy, los seagulls. Gaviotas. Gaviotas. Gaviotas, gracias, gaviotas. Bueno, y aparecen todas las gaviotas y él comienza, escúcheme, con su mano le entregaba y estiraba los camarones para darle a cada gaviota que iba llegando. El hecho fue que esto lo hizo por muchos años. Fue envejeciendo hasta que finalmente él falleció. En el año 1973. Pero él acostumbraba a hacerlo después de su retiro. Pero él contaba la experiencia porque algunos le preguntaron, porque era muy curioso ver a este ya anciano llegando con su bote lleno de camarones. No sé por qué hace esto. Y él cuenta la historia que le sucedió cuando estaba en la guerra. Para ese tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, él estaba al mando de unos equipos de aviones. Y fue enviado por el presidente de los Estados Unidos para llevarle un mensaje al general MacArthur. Él se encontraba en Nueva Guinea. Así que tendría que cruzar el Pacífico para poder llegar a llevar ese mensaje. Pero había problemas de navegación. Los equipos de navegación no funcionaron bien. De tal manera que se perdieron. Se acabó la gasolina. Y terminaron ellos en el agua. El avión destruido. Así que él con sus acompañantes pudieron subirse a las balsas. Y estar allí esperando que los rescataran. Tenían comida para tres días. Pero después de los tres días, se acabó la comida. Llegando a los siete días. Ahí se fue un ayuno forzado, ¿verdad? Llegando a los siete días. Ellos se acostumbraban, me parece muy interesante, que allí en su balsa. Había uno de ellos que dirigía la oración del día. Todos los días, ellos se quitaban sus gorras. Y hablaban con el Señor. Es más, cantaban algunos himnos. El asunto es que cuando estaban allí el séptimo día, ellos hacen la oración. Señor, tenemos hambre. Eso está muy difícil con este sol. Y si no hay un milagro, vamos a morir. Así que ellos en este lugar dijeron, oraron al Señor, dijeron amén. Se pusieron sus gorras. Y cada uno se recostó al borde de la balsa para descansar. No había nada más que hacer. Erick, que es el capitán, él dice que cuando colocó su gorra, la bajó un poquito para descansar. Sintió que algo cayó sobre su cabeza. Y él dice que en ese momento, él pensó. Creo que hay un milagro en mi cabeza. Era una gaviota. Era una gaviota. Y cuando él siente eso, dice, tengo que ser bien calculador. Para poder agarrarla. Quizás esta sea la salvación para nosotros. Así que todos los otros compañeros se dieron cuenta en ese momento de que la gaviota estaba sobre la cabeza de Erick. Pero nadie se te va a moverse para no espantarla. ¿Sabe qué fue lo curioso? ¿Qué fue lo que impactó a Erick? Que cuando él la agarra, la gaviota no puso resistencia. Es como si la gaviota hubiese venido a ofrendar su vida para salvarlos a ellos. Y ellos entonces, como pudieron, la despedazaron. Y así, comieron la carne de la gaviota. Y con todos los intestinos, los de adentro, lo usaron para poder pescar. Veintiún días duraron en el alta mar. Y la gaviota fue la respuesta a su oración. Cuando él se retira, él propone en su corazón, tengo que recordar que alguien dio su vida para salvarnos en ese tiempo. Así que él iba todos los viernes a agradecerle a las gaviotas de que alguna de ellas había salvado sus vidas. Quizás nosotros pudiésemos recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Quizás podemos recordar lo que el Señor está haciendo hoy en día. Quizás podemos recordar los procesos de Dios. Quizás podemos recordar los métodos de Dios. Quizás podemos recordar lo que Él nos ha hablado antes. Quizás podemos recordar lo que Él espera que tú y yo hagamos. Vamos nuevamente entonces a Jonás. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 4, que es el libro final de Jonás. Porque ya sabemos que Jonás no estaba contento con el resultado de su misión. Jonás estaba esperando que Nínive fuera destruido. Pero Nínive no fue destruido. Así que esto produjo en Jonás un enojo. Dice el versículo 4, ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Versículo 4 dice, ¿Tienes razón de estar enojado conmigo? ¿Tienes razón de estar enojado con las cosas que pasan alrededor? No, no tienes razón para estar enojado. El Señor confronta a Jonás. Le dice, tienes que mirar cómo estás reaccionando. ¿Cómo es tu actitud? No tienes por qué estar enojado. Uno de los grandes problemas para manejar el enojo es cuando nosotros en nuestras expectativas no estamos dispuestos a aceptar otro punto de vista. Jonás no tenía el mismo punto de vista que Dios tenía. Jonás debía entender que Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios tiene un cuadro más amplio que el nuestro. Pongamos este ejemplo cuando el Señor le dice a Abraham, ve y sube al monte y observa en todas las direcciones que puedas. Al norte, al sur, al oeste, al este, observa. Hasta donde lleguen tus ojos, todo ese estudio. ¿Sabe cómo es nuestra visión? Solamente el tamaño de la pantalla. Ese es el tamaño de la visión que tenemos del futuro. De la vida. De los asuntos de la vida. Eso es lo que tenemos, la visión. La del Señor es mucho más amplia. Y no podemos competir con la misión de Dios. La visión de Dios es mucho más amplia. Así que el primer error que cometemos es no permitir que veamos lo que Dios está viendo. Eso fue lo que pasó con Jonás. Jonás se enojó porque no estaba viendo como el Señor. Cada vez que yo no veo como el Señor, peleo con Dios. Y a veces pensamos que estamos peleando por una causa justa. Quizás estamos viendo el lugar equivocado. O la forma equivocada. Mira lo que dice aquí la palabra en el libro de Job. Capítulo 38, versículo 2 al 3. Dice, ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Yo pregunto en esta tarde, ¿Cuántos hemos dicho al Señor cosas que no tienen sentido? Y después decimos, ¿Qué fue lo que dije? Y no solamente se lo hemos dicho al Señor, se lo hemos dicho a otras personas también. Ahora, cuando nosotros decimos cosas sin sentido, oscurecemos el consejo de Dios. No escuchamos el consejo de Dios. No entendemos el consejo de Dios. ¿Por qué razón? Estamos metidos en lo nuestro. Estamos encerrados en lo nuestro. Y el Señor está diciendo, si tú quieres ver, tienes que hablar menos, escuchar más. Pero lo más importante, ubícate en la posición en que puedas ver como yo veo. No se puede obedecer si nosotros no vemos como Dios ve. Si no vemos como Dios ve. No se puede ser un siervo fiel a menos que no veamos lo que está en el corazón del Señor. Dice, prepárate, versículo 3, ahora dice, prepárate a hacerme frente, yo voy a interrogarte y tú me responderás. Y por favor, quiero que todos estemos listos a dar cuentas de lo que hacemos. A dar cuentas de lo que decimos. Aquí el Señor está diciendo a través de Job, en el libro de Job, dice, que si tú hablas, eres responsable de lo que hablas. Y si eres responsable de lo que hablas, tan pronto hayan preguntas, debes estar listo para responder. Adán, ¿dónde estás? Adán, el Señor ya lo sabe. Pero Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estaba Adán? Escondido. Adán dice, estaba escondido. Tuve miedo. Si se dan cuenta, el Señor nos pregunta, no porque Él no sepa las respuestas. El Señor nos pregunta a nosotros para que nosotros conozcamos nuestra realidad. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Cuando tú haces algo malo, no quieres que nadie te pregunte. Quieres esconderte. No quieres dar cuentas. No quieres ser contigo. Nos pasa a todos. Es la tendencia del viejo hombre. Es nuestra tendencia humana. Adán nos dejó marcados con eso. Adán nos marcó. Yo quiero que usted y yo le digamos al Señor, quiero estar listo para responderme cuando me hagas preguntas. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu intención? ¿En qué dirección vas? ¿Qué vas a lograr con eso? ¿Me estás escuchando? Yo te lo dije ¿Qué quisieras? ¿Qué quisieras? Mira lo que dice aquí la palabra en Eclesiastes capítulo 3 versículo 11. Es por Eclesiastes chapter 3 verse 11. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo aun cuando el hombre no alcance a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Se dan cuenta que en este espacio del tiempo hay cosas que suceden que no entendemos que Dios está haciendo no alcanzamos a comprender pero somos tan atrevidos que opinamos Señor yo creo que tú debieras hacerlo de la siguiente forma Señor yo creo que tú también debieras destruir a este ¿sabe qué Señor yo pienso que más bien tú debieras perdonar al otro cada vez que tú le privas a alguien de tu perdón tú estás diciendo Dios tú no sabes administrar el perdón yo sé administrar el perdón porque yo sé a quién darlo y a quién retenerlo y a quién y a quién retenerlo y a quién retenerlo ¿qué necesitas recordar hoy? ¿qué debemos recordar hoy? debemos recordar que Dios ve lo que tú y yo no podemos ver y si Él ve lo que yo no puedo ver necesito creerle a Él creerle dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios quiere decir que yo necesito creerle a Él la fe es creerle a Él para poder hacer su voluntad es tan tremendo lo que pasa con Jonás que Jonás no solamente se ha esperado que el Señor destruya a Nineveh a propósito recordemos lo siguiente cada vez que leas el libro de Jonás debes recordar que hay tipologías hay tipologías en el libro de Jonás primer lugar Jonás representa a la nación de Israel la nación que tiene los privilegios de Dios representa la nación que Dios le ha escogido le ha hecho especial pero bien así como la nación se creyó exclusiva Jonás se creyó exclusivo Jonás pensó que el trato de Dios para Jonás iba a ser diferente al trato de Dios con los Ninivitas Jonás no entendía que delante de Dios todos somos preciosos segunda tipología en el vientre del pez grande Jonás representa a Jesús muriendo por nosotros y cuando el pez grande lo vomita representa cuando Jesucristo resucita por nosotros porque la muerte no pudo contener a Jesús que era santo le dio indigestión a la muerte y tuvo que sacarlo no lo pudo aguantar siguiente tipología los Ninivitas representan al pueblo gentil al que no conoce al Señor pero cuando tú miras el libro de Jonás vas a entender que Dios a través del profeta y a través de los Ninivitas no solamente hablaba de una situación de ese momento sino que estaba hablando de todos aquellos que representarían igual que Jonás al pueblo de Dios quiere decir que en Jonás yo estoy representado quiere decir que todos los errores que Jonás cometió yo también los he cometido quiere decir que en mi corazón yo debo revisar si yo estoy haciendo acepción de personas si me creo mejor que otro si soy mejor que aquellos que están afuera de la iglesia no podemos entender lo siguiente que si estamos adentro es por la gracia de Dios pero esa gracia de Dios Dios también la quiere manifestar para los que están afuera Jonás no la agarra él espera ver un gran espectáculo les compartí a los hermanos en esta mañana en el primer servicio que si uno escoge un buen espectáculo en Broadway la verdad que vale la pena buena música buenas canciones buenos bailes buenos talentos buen sonido que usted se sienta y dice wow eso está muy bueno casi se igualan a la iglesia carismática Emanuel y usted sale de ese espectáculo y dice wow valió la pena haber pagado lo que pagué me gustó lo recomiendo pero por favor si usted va a ir escoja bien el tipo de obra que va a haber porque hay de todo pero hablamos de aquellas que son buenas y que moralmente son buenas también pero imagínese que usted va usted quiere escoger el mejor lugar les recomendaba a ustedes por favor no se sienten al frente de cerca al escenario porque si usted lo hace va a terminar con dolor de cabeza porque razón todo el tiempo va a estar tan cerca de los actores que su cuello va a parecer un ventilador y ve todo aquí y se va a perder lo que está pasando en otras áreas del escenario mi recomendación vaya del centro hacia atrás para que pueda tener una visual más amplia y todo mejor yo creo que Jonás me había escuchado alguno de estos consejos porque Jonás fue y buscó el mejor lugar para ver su espectáculo el mejor lugar mira lo que dice la palabra vamos nuevamente a Jonás ahora vamos al versículo 5 dice Jonás salió y acampó al este de la ciudad allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver que iba a suceder con la ciudad así que él fue y dijo señor voy a tomar medidas fui en el este de la ciudad ok aquí puedo ver perfectamente aquella esquina aquí la esquina la ciudad los edificios todo está listo señor compré el mejor boleto de Broadway va a comenzar a caer fuego del cielo fuego fuego a cuantos le gustan el hecho de que usted vaya a algún lugar y justamente los conciertos tienen tantos efectos Jonás quería un espectáculo con efectos especiales ruido un montón de ruido usted ha ido a algunos lados verá que dice vamos a empezar cinco cuatro tres dos uno eso estaba esperando Jonás el gran espectáculo de su vida porque él estaba tan consumido en lo suyo tan consumido en su deleite que no estaba viendo como Dios ve aquí estoy señor estoy listo luces cámara acción ¿sabe que es lo peor de todo? que nada pasó y Jonás le dice señor esa espera está muy larga mira que ya está haciendo calor se me está acabando aquí la limonada las palomitas de maíz los perros calientes para los que están en ayuno el pollo asado una buena carne una sopa caliente ok se me está acabando no lo tengo aquí yo veo algo muy interesante y usted observe los detalles con una persona así tan molestosa que haríamos nosotros vaya que lo cargué a alguien más yo no ya me cansé sabe que hizo el señor le hizo crecer un aire acondicionado personal dice la palabra que creció un árbol de hojas grandes le hizo sombra sobre Jonás y es yo solamente me lo imagino que las hojas comenzaron a ser así y comenzó Jonás a sentir el fresco ahora sí se compuso ahora sí puedo esperar un poquitico más ahora sí fuego suba las cortinas comienza la acción nada les digo algo Dios es tan hermoso con nosotros tan paciente y misericordioso que aunque nosotros seamos molestos seamos como una pulga picando donde no queremos Dios sigue siendo buenos con nosotros tantas quejas que hemos presentado delante delante del Señor y Él sigue siendo bueno con nosotros cuántas estrelladas nos hemos dado en la vida con nuestra terquedad y Él sigue siendo bueno con nosotros y todavía Él sigue bueno con nosotros Dios es bueno aunque tú estás lleno de quejas el Señor sigue siendo bueno y sabe qué yo le digo Señor si tú eres bueno a pesar de lo que yo soy es porque tú estás viendo algo que yo no estoy viendo pero aquí va la otra parte porque recuerden que Dios no hace nada si no está perfectamente calculado está cómodo tiene su limonada sus palomitas de maíz sus perros calientes y dice bueno Señor eso está bueno pero la espera está larga yo no sé de dónde lo sacó el Señor no sé tampoco el tamaño pero el Señor mandó a un gusano a que se comiera la planta y sabe que hizo el gusano fue obediente yo no sé si el gusano estuvo en los siete el gusano se come la planta comienza con la raíz come la raíz y obviamente la planta comenzó a secar y secar y se acabó porque el Señor quería que esto pasara primera cosa algo tan pequeño que es movido por el Señor me está diciendo que Dios es un Dios de detalles hay detalles en la vida cosas pequeñas en la vida que Él está moviendo en tu vida en tu favor y tú lo has menospreciado detalles hay palabras que has creído que nadie más las ha escuchado pero el Señor sabe exactamente el detalle porque en el detalle podemos encontrar en qué dirección vamos no te fijes solamente en las cosas grandes fíjate en esas cosas pequeñas en tu vida la palabra dice agarren las zorras las zorras pequeñas agárrenlas porque esas zorras pequeñitas echan a perder todo el cultivo pueden destruir el campo el detalle detalles detalles en mi relación con el Señor detalles en mi relación familiar detalles en mi relación con mi familia detalles en mi relación con mi familia detalles en la relación laboral detalles detalles alguien está poniendo atención yo les contaba la otra vez cuando éramos jóvenes y bellos con mi hermano mayor tomábamos clases de música teníamos que desplazarnos de un lado de la ciudad hasta el otro lado de la ciudad había que entonces tomar el transporte público para ese tiempo abundaba el dinero en nuestros bolsillos no trabajábamos así que cada vez que salíamos los dos íbamos exactamente con el dinero para ir y regresar pero en el regreso nos agarró un hambre no estábamos en ayuno pero éramos muchachos ustedes saben que los muchachos comen si usted recuerda de su juventud usted ayayay y a algunos se les quedó la costumbre pero bueno esa es otra historia el hecho es que estábamos con hambre y dijimos uy no debemos hacer algo así que nos entramos a una panadería y nos comimos un pan caliente y estaba tan delicioso que dijimos ahora si estamos listos y después nos miramos como llegamos a casa entonces dijimos bueno exactamente nos alcanzaba para un pasaje una sola persona regresar pues yo verdad como buen hermano y todo le digo no se preocupe Jorge yo tomo el bus y lo espero en casa no no quedamos los dos allí entonces dijimos aquí nos tocó caminar así que comenzamos a caminar y vamos entre caminada y llenos en el estómago pero aburridos por la caminada así que comenzamos a patear patear y patear cualquier cosa que encontramos en la calle cuando de pronto pateamos algo y fue una moneda que salió corriendo y comenzó a rodar y fue a terminar en la mitad de la vía y yo tan pronto vi esa moneda voy detrás de ella y en ese momento ni pensé si venían carros o no Jorge me alcanzó a agarrar y yo espere y yo esperando que nadie más la agarrara nadie más la agarrara hasta que ya no hubo más tráfico fui a agarrar la moneda exactamente lo que faltaba para regresar a casa han pasado de los años y yo creo lo siguiente no hay casualidades en la vida de alguien que le crea el Señor había un detalle de Dios allí para ser justo en una necesidad detalles pero así como hay detalles de bendición hay detalles de dirección y muchas veces nos saltamos los detalles en la lección y creemos que hemos aprendido completamente la lección Jonás entonces nuevamente se enoja dice el versículo 7 ahora y el 8 de Jonás capítulo 4 pero al amanecer al día siguiente Dios dispuso que un gusano le hiriera a la planta y la planta se marchitó al salir el sol Dios dispuso un viento oriental abrazador además el sol hería a Jonás en la cabeza algunos han pensado que Jonás era calvo no lo sé porque era muy fuerte sobre su cabeza de modo que este desfallecía y mira lo que dice con deseo de morirse ¿sabe qué llevó a Jonás esa condición de desear morirse? no estar viendo lo que Dios ve porque el Señor entonces le responde para que entendamos esto el versículo 9 dice pero Dios le dijo a Jonás ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? claro que la tengo le respondió me muero de rabia y el Señor le dijo versículo 10 tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y de Nínive una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda no habría yo de compadecerme de ellos ¿sabes que estaba viendo el Señor en Nínive? personas personas que todavía debían ser salvas personas que todavía necesitaban ayuda dirección luz en sus vidas porque yo encuentro algo que es muy importante mis hermanos el Señor nos ha enseñado que no invirtamos en las cosas que se pueden dañar o corromper lo que tú inviertes aquí en la tierra eso algún día se te va a acabar el Señor le quería enseñar a Jonás invierte en lo eterno invierte en lo que va a permanecer invierte en las personas así que mi llamado es invertir en mi esposa es invertir en mis hijos en mis hijos en mis amigos en mis amigos es invertir en cada uno de ustedes y también invertir en los ninivitas en los que no conocen del Señor aquí tú y yo la pasamos muy bien es más algunos ya se sientan en los mismos lugares cada vez que nos reunimos si es como si la silla estuviese en ya su nombre porque hemos escogido el mejor lugar para observar todo lo que va a pasar y lo disfrutamos la pasamos bien pero saben el asunto no es el espectáculo que yo quiero recibir el asunto es si estoy invirtiendo en los demás a propósito cuando Verónica decía de la iglesia de Cuba no es solamente una iglesia estamos hablando de entre creo que son siete o más iglesias que necesitan nuestra ayuda esa es una inversión material pero hay otros que necesitan escuchar la voz del Señor invierte en las personas invierte en tus amigos invierte en tus vecinos invierte en tus vecinos invierte en los compañeros de trabajo invierte en tus compañeros invierte lo que Dios te ha dado en ellos porque cuando tú inviertes en ellos Dios se compadece de ellos al final del libro encontramos a un Jonás que todavía sigue rebelde y necio pero no creo que la historia terminó allí porque así como el Señor no se ha rendido con sus hijos sigue esperando que actuemos para bendición de otros también creo que no lo hizo con Jonás y yo deseo en mi corazón que tú y yo no estemos esperando el espectáculo nuestro deseemos que el Señor sea el director de su propia presentación de su propio evangelio de su propio reino de su propia voluntad en medio de nosotros puedes ponerte de pie en esta tarde y decirle Señor aquí estoy y decirle Dios aquí estoy no acumulen para ustedes tesoros en la tierra donde todo se corrompe y se daña donde todo puede ser robado acumulen tesoros en el cielo y esos tesoros son las personas que escuchan la voz de Dios y también vienen a ser salvas por la sangre de Cristo pueden levantar las manos y decirle a la señora aquí estoy en esta escuela de la obediencia yo quiero Señor no ser necio quiero que renueves mi forma de pensar quiero que me ayudes a cambiar mi enfoque mi visión para tener la tuya Señor quiero que tu voluntad perfecta sea cumplida en mi en todas las áreas de mi vida en todas en todas y hoy quiero proponerme a invertir en lo que permanece en lo que está en tu corazón mi Dios no quiero más no quiero más más que tu corazón allí con tus manos arriba y lo que nos ven también quizás podemos rendir nuestra vida al Señor y decirle aquí estoy todos somos pecadores sino por la gracia de Dios que nos limpia pero le hemos invitado a nuestro corazón para que esté con nosotros para que sea el Señor de nuestra vida así que repite esta oración conmigo Padre vengo delante de ti a pedirte perdón perdóname soy pecador te ofrezco mi corazón el Señor de mi vida ser el Señor de mi vida quiero conocerte servirte te servirte te amarte te amarte todos los días de mi vida en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús le deseo adoramos al Señor en esta hora vamos a orar a Dios a esta hora mejor que la vida es mi alma lo sabe bien porque para siempre Dios tu misericordia hay muchas maneras de estar conectados encuéntranos en YouTube como ECC Multimedia en Facebook como Emmanuel Charismatic Church y síguenos en Instagram ECC NY y nuestro sitio web EmanuelCC mantente conectado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!